De acuerdo al marco normativo de la Ley Orgánica Municipal, en el artículo 48, fracción 15, Miguel Ángel Hernández Tinoco, alcalde de Zultepec, compareció en su segundo informe de resultados. Amigos, lo que hoy aquí informo son compromisos cumplidos, avances, logros y acciones significativas que marcan un rumbo de desarrollo base a la experiencia. A pesar de la complicada administración que recibió el alcalde zultepequense, el manejo transparente de los recursos es lo que permite mejores resultados. Satisfecho estoy de los compromisos contraídos desde la campaña. Quiero decirles que llevamos un cumplimiento del 90% de estos y que me siento orgulloso de ser zultepequense, porque en un tiempo muy corto logramos avances por demás importantes. Miguel Ángel Tinoco habló de la importancia de la participación de la ciudadanía para hacer de Zultepec un municipio de progreso. Ya es incalculable el número de obras que ya tenemos en el municipio, pero bueno, por la credibilidad de la gente. Juntos lo hemos hecho y hoy es un informe de resultados claros, contundente, pero sobre todo el manejo transparente de los recursos. Con poquito hemos podido hacer mucho. Obras y acciones que reflejan su compromiso como alcalde a favor de Zultepec. Vamos caminando por camino correcto y con rumbo, que eso es lo más importante. Es un segundo año de actividades y bueno, pues vamos con un tercero. Vamos con un tercero para consolidar este gran proyecto de que era un sueño y que hoy se va convirtiendo en realidad. Quiero ser el mejor presidente de la historia de Zultepec. Lo vamos logrando poco a poco. Trabajos que continuarán hasta el último día de su administración. Gestión y además tiene un presidente que no descansa, que a todas horas atiende todos los rubros y le da la seriedad que el pueblo de Zultepec requiere. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.